¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a realizar un delicioso bizcocho de zanahoria que está súper fácil y delicioso. Recuerda que los ingredientes te los dejo en la cajita de la descripción. Lo primero que vamos a hacer es procesar o licuar nuestra zanahoria con el aceite. Lo segundo es colocar nuestro bicarbonato y nuestro polvo de hernear junto con la harina. Muy importante una vez que coloquemos el polvo de hernear y el bicarbonato es mezclar, así lo protegemos. Luego de esto lo vamos a tamizar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar nuestros huevos aquí. También vamos a colocar nuestra azúcar. Y vamos a comenzar a batir. Vamos a necesitar la ayuda de una batidora. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que esté así cremosito, le vamos a añadir esencia de vainilla. También le vamos a colocar nuestras especies y vamos a mezclar. Ahora sí, por acá tenemos, miren lo que les dije, que licuaran o procesaran la zanahoria con el aceite, así obtenemos todos los nutrientes. Entonces ahora la vamos a añadir aquí. Por aquí está mi espátula. Vamos a sacar muy bien todo. Y vamos a mezclar. Lo siguiente que vamos a hacer es tamizar nuestra harina. La vamos a ir colocando de a poco con esta cucharita. Creo que va a ser mejor que lo tenga ahí. ¿Por qué tamizamos? Porque así evitamos cualquier impureza. Además que ya le colocamos el polvo y el bicarbonato. Entonces va a ser más fácil incorporarlo a nuestra mezcla. Y con esto ya estamos terminando de tamizar nuestra harina. Recuerda que los ingredientes te los dejo en la cajita de la descripción para que hagas esta receta. Yo sé que te va a encantar. Es súper, súper rica. Y ahora sí, con nuestra batidora. Vamos a mezclar un poco. Y batiremos por unos segunditos. Eso ha sido todo. Mira cómo está súper cremosa. Deliciosa. Y ahora sí vamos a necesitar es un molde. Ya tenemos listo nuestro molde con mantequilla y harina. Recuerda colocarle lo suficiente para que no se te vaya a pegar nuestra mezcla al momento que esté en el horno. Luego de que lo tengamos listo, lo vamos a llevar al horno aproximadamente por 25 minutos a 180 grados centígrados. Es una receta súper sencilla, muy rica. Tienes que hacerla. Miren, acá va de salir nuestro bizcocho de zanahoria. Miren, está súper esponjoso. Súper suave. Lo voy a dejar enfriar para que lo podamos decorar un poquito. Y lo podamos comer. Y mira cómo nos quedó nuestro bizcocho de zanahoria. Está delicioso. Tienes que hacer esta receta. Yo la partí para enseñarte cómo es por dentro. Mira. Mira qué delicia. No olvides también suscribirte y activar la campanita para que puedas ver los próximos videos. También te voy a enseñar cómo decorarlo con un frosting de queso delicioso. Nos vemos. Chao, chao.